Acá estamos apreciando la carretera ya Más o menos tiene una extensión de 7 a 8 metros de ancho Una de las carreteras más anchas si comparamos con la carretera que llega a pausa O sea, hay la huármica, es la mitad creo de la extensión Es ancha la carretera, estamos viendo acá Papá, también han soltado un buen billete acá, ¿no? Seguimos apreciando parte de la carretera Y estamos viendo acá parte de la maquinaria Este es el tercer tractor que vemos acá Ya, trabajando Esta carretera, oye, y acá podemos apreciar allá ¿Cómo se llama este punto? ¿Cómo se llama? ¿Qué será? Punto John Castillo Acá estamos apreciando el río Guajme Desde la carretera Así es Los pueblos al sur de Ollolo Podemos apreciar allá Usua Y la carretera que también va hasta Usua Acá se pone una parte de la carretera Acá estamos ya ¿Dónde estamos, tío? Se llama Añauso Añauso, nos encontramos en Añauso Acá está Estamos apreciando La carretera del agua Este es el punto donde ¿Cómo ha llegado? Casa de Víctor Barriga ¿Cómo? Casa de Víctor Barriga Casa de Víctor Barriga Acá estamos apreciando la parte de arriba ¿Qué es ese famoso Añauso? Añauso Allá acá Bueno, hasta acá hemos llegado a pie Y acá abordaremos la unidad Que nos va a llevar hasta Nuestro punto Y tomar el carro hasta Lima G��어 Aña Añauso Ainda Añauso